Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Comienza la serie de Buscando las mejores armas Suvenir de este Major, lo hicimos El Major pasado, no tuvimos mucha Suerte, vamos a ver qué tal Empieza este, porque he abierto 8 cajas y no va Nada mal la cosa, así que vamos a ver Si en este vídeo continúa Esa suerte, así que espero que disfrutéis Muchísimo del vídeo, y vamos a abrir Esos paquetes, ¡Las go! Y vamos a ello chicos y chicas Como veis, 50 paquetes Suvenir, he comprado 50 de vértigo y 50 de overpass, los de Vértigo son de KennyS y los De overpass son de simple, simple Como queráis llamarlo, así que Siempre en esta serie os voy a traer Los mejores jugadores del mundo O las armas que considero Que más van a valer, dicho esto Si el vídeo llega a 10.000 Likes, os traigo el siguiente episodio Lo más pronto posible Cuanto más apoyo tenga la serie Y más vídeos Abriendo paquetes Suvenir traeré ¿Qué armas he conseguido de momento? Abriendo en streaming He conseguido la K-Black Laminate De KennyS En Minimalware Tengo también la Fiel Tested He conseguido el AVP De hecho esto no lo habéis visto Así que os pongo la reacción No he mencionado a los ganadores En el Gleam y envío un correo ¡Oh! ¡Oh! ¡De Kenny! ¡Oh! Ojalá sea Factory Pero veo esto y me pego un tiro Si es Factory lo que puede llegar a valer esto Está cierto este tío Como veis chicos No me lo esperaba Esta AVP está increíble Y también he conseguido Como veis Del paquete de Nuke Este MP5 Lo que pasa es que los equipos No son los mejores del mundo Y la M4 recién fabricado Y más de lo mismo Estoy esperando que salga Nuke ¿Vale? Porque bueno Yo mientras voy a abrir cajas ¿Vale? Si queréis abrir paquetes Es el que más os recomiendo Porque si toca La K Sea el estado que seas Va de 20 a 40 euros Y si es una buena firma Es una gran... Bueno Que ganáis un montón de dinero Ganáis como 20 veces más De lo que vale el paquete en sí Porque actualmente He visto que los paquetes Bueno Valen un poquito más Que el token El token es a 2,85 euros Y los paquetes con buena firma He visto que están A más de 3 euros De hecho Esta apertura Me ha costado 150 euros Así que espero Que la valoréis un montón Porque es dinero Pero es el riesgo Que hay que asumir Para conseguir Las mejores armas Lo dicho Los mejores paquetes Son El de Overpass Por esa Masterpiece Que vale más de 1000 euros Es una auténtica locura También el AVP Lo que pasa que tendría Que estar recién fabricado Luego El mejor paquete Considero que es el de Nuke Porque tiene El AVP también Tiene La M4 Control Panel Que está muy muy bien Y por último Sería este paquete De vértigo Porque tiene El AK Que ahora mismo Es recién fabricado Sea cual sea la firma Vale Más de 200 euros Vale Pero Si es una firma De un jugador famoso Como Kenny S Como yo que sé Simple Guardian Puedo decir Un montón Zaibu Etcétera Etcétera Vale Una monstruosidad De dinero Porque no hay ninguna En el mundo Que yo haya visto Todas las firmas Que han salido No son de jugadores Famosos En esa AK Black Laminate Por cierto Que seguramente Os estéis preguntando Black Como va el Major De momento Todo va increíble Vitality va 2-0 Reneguis va 0-2 Y el resto de equipos El que peor va Va 1-1 Por lo tanto Vamos bien Estoy confiado Estoy contento Así que ojalá Siga el Major Como va Mañana es el día decisivo Sobre todo Porque se decide Ese 2-0 Y 0-2 El único partido Que ha podido molestar Es el que ha perdido Eh... ¿Quién ha perdido? Liquid Contra Energy En ese Dastos Pero nos conviene Entre comillas Que haya perdido Liquid Porque el enfrentamiento Del 2-0 De Vitality Sería Ence O Hur O Made in Brasil Creo Por cierto Me ha tocado la pena 90 Pero Está muy Muy mal Así que no la queremos Lo que buscamos Es el AK De momento No me han salido Las dual veretas Que acaban de pasar Dos Poco se habla Porque siempre que abro la boca Pasa algo así Y... Lo que estaba comentando Chicos Que para el 2-0 Nos conviene Porque a Vitality Le tocaría un equipo Bastante más asequible ¿Por qué me toca la puta Pero bueno Que quiero el AK Es que es del mismo estado Como veis Son azules Así que como iba comentando Eh... No va la... Está vacilando este huevo Está vacilando Tío Por favor Que eso... No sé No sé cuánto puede costar Uno, dos, tres Que me toque el AK Que es del mismo estado En fin Vaya primer capítulo Os estoy trayendo Y lo dicho Cuanto más apoyo Tenga esta serie Más vídeos os traeré Hasta puede que algún día Os traiga dos vídeos Porque esto Entre comillas No me cuesta nada Grabarlo Más que el dinero Básicamente Pero lo dicho Si os gusta Si creo que hay muchísimo apoyo Es que se trata De conseguir las mejores Almas de Suvenir de la Major Eh... Me hubiera gustado un montón Traeros el de Los paquetes Suvenir de Cobreston Pero vi que Valían auténticas Monstruosidades De hecho os voy a poner Ahora mismo Cuánto vale Porque no me acuerdo Creo que era como 150 euros cada uno Y... Evidentemente No vale eso Valen como unos 30 euros Pero... Eh... Bueno Es lo que hay Chicos Acabamos de abrir El paquete de Vértigo Que es el que más fácil Teníamos para conseguir algo Y nos ha tocado Al loro ¿Cuántas P90? ¿A 3 P90? No me ha pasado esto En la vida Que me toquen Tantas armas azules De la que no quiero Así que bueno Eh... No hemos conseguido apenas dinero Con esto La mejor P90 Encima están todas Y el test La mejor es P90 En fin Vamos al paquete Overpass El más difícil Con diferencia De todos los que hay La AWP Tendría que salir Factory New Es muy complicado La Thread Rush Que ya me salió Hace tiempo La conseguí en Factory New Se vende bien Y la Masterpiece Si me toca la... Una de esas tres Ya habríamos recuperado El dinero invertido Pero como digo Es muy complicado Por eso chavales Si habéis conseguido Los tokens Espero que con este vídeo También aprendáis Que lo más rentable O sea ¿Cómo decirlo? Lo menos arriesgado Es vender Los paquetes Porque te puede tocar Te pueden tocar Absolutas mierdas Como ¡Uh! El Scout Ni tan mal Si hubiera sido Factory New De simple Hubiera valido Bastante dinero Pero no ha habido suerte Seguimos chicos Buscamos esas armas Que tantas ganas tenemos Como siempre digo Abrir paquetes Souvenir Es muy complicado Porque no suelen tocar Las armas que uno quiere Suelen tocar Al ser gratis Entre comillas ¿No? Para la gente que canjea Los tokens Bueno Hasta ahora no es gratis ¿No? Claro Ahora no es gratis Pues yo aumentaría Las probabilidades Ahora que no es gratis ¿No? Porque por huevos Tienes que Para conseguir los tokens Tienes que tener El pase O si no Comprar los paquetes Directamente Así que por lo tanto Ahora no son gratis En fin Bueno Sigamos con la apertura Porque madre del amor hermoso Que decepción De momento Nos han tocado Bastantes azules Que ya de por si es complicado Pero Como sabéis Buscamos las moradas Buscamos las rosas Nunca me ha tocado Una Masterpiece Creo que De la caja de overpass Es el único arma Que me falta Porque todas las demás Si las he conseguido Venga va Dame algo bonito Por favor Nos toca una recortada Que no nos interesa Vamos a ver Venga va Podemos Chico Podemos Nos toca esta P2000 Que no se ni como se llama En que estado En field test No estaba teniendo suerte Pero bueno Por cierto En los comentarios Decidme si os ha tocado algo De frente a vosotros En los paquetes souvenir Hay personas Que me acuerdo Que en años anteriores Sacaron cuando estaba El paquete de cobblestone Que sacaron M4 caballero También vi La deagle Es que de cobblestone Hay armas que valen Mucho valor Yo por ejemplo La deagle La tengo aún Y vale una monstruosidad De hecho me tocó De las Menores flua Tienen de todo el mundo Por lo tanto Las sigo guardando No he vendido Ese arma Ya sabéis que Las armas que tengo Más apego No las he vendido Porque como sabéis Vendí mucho de inventario Y por cierto Para la gente Que quiera vender inventario Por dinero real En BitSkin Que es la página Que todo el mundo Está utilizando Me han comentado Que van a subir El porcentaje Que se queda La página Como sabéis Siempre por el servicio La página Se queda un porcentaje Del 5 al 15% Por lo tanto Si queréis vender armas Yo lo haría Inmediatamente Antes de que se quede En el 15% Y de hecho Me parece Bastante mal Que lo suban Al 15% Porque en Opeskin Que era la página Que antes existía Que era la mejor Básicamente Era No sé si era 10 o 15 Era por ahí Pero si pagabas Una cuota mensual Te lo bajaban A mí me han dicho Que el 15% Es fijo Y te jodes No sé No me parece muy allá La verdad Glot Night Fiel test De simple Nos quedan 3 cajas Chicos Eso puede ser Un muy mal comienzo De esta serie Pero bueno Hemos venido a jugar Hemos venido a arriesgarnos Y nos puede pasar De todo Venga Vamos Vale Que nos toquemos Bueno Por favor Vaya mierda Comienzo Vaya mierda Al menos Habéis pasado Un buen rato Supongo ¿No? Última caja Y nos despedimos Chicos No ha podido ser En este primer capítulo Ojalá sea En el siguiente Que vendrá Dependiendo De vuestro apoyo Es cuanto antes Tenga los 10.000 likes Antes subiré el vídeo Y lo dicho Aunque suba dos vídeos Al día Me da igual Tendréis un capítulo más De esta gran serie Buscando las mejores armas Así que hasta aquí El vídeo de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.